Música Nunca podimos porque nunca nacimos en realidad Algunos de las armas saben sobrevivir 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 Y todo se muerde en materia otra vez Y por la vida más queda con vivir Cuantos tiempos más estaré por mirar Todo era tan simple, todo era tan negro Ahora veros en los que no se puede Todos los sueños difusos me quiero enfrentar Todo era tan simple, todo era realidad Realidad Un rango dentro de otra realidad Un rango dentro de otra realidad Un rango dentro de otra realidad Las armas vienen sobrevivir Realidad Cuantos tiempos más estaré por mirar Todo era tan simple, todo era tan negro Música Gracias